Componentes de un videojuego. Un videojuego es una aplicación audiovisual interactiva donde un jugador utiliza un mando u otro controlador como entrada y reciben respuestas, sonido e imagen. En él se representa un mundo virtual con programación orientada a objetos. Este mundo del juego se ha estructurado en escenas que contienen los llamados objetos del juego. En el centro de la aplicación se encuentra el motor, componente software muy optimizado que se encarga de interpretar, simular y actualizar ese mundo en respuesta a las acciones del jugador. Sus componentes funcionan de forma continua y tienen por misión. Lógica, decidir lo que hacer en función de las entradas, el estado del mundo, el paso del tiempo y las reglas del juego. Sonido, dar realimentación al jugador de lo que ha pasado, efectos y crear una atmósfera en el juego, música, audio ambiente. Física, simular las colisiones y movimiento de los objetos de acuerdo a su forma y propiedades físicas. Render, generar imagen desde la cámara activa en el juego que también ve el jugador. Para que el juego sea una experiencia interactiva, la respuesta debe ser inmediata y este ciclo de tareas del motor del juego se realiza muy rápido, idealmente a unos 60 fps, frames per second, imágenes por segundo. Pero este es el núcleo del juego. El contenido del juego lo determinan los recursos o assets. Esto es información asociada a los objetos del juego. Modelos 3D para darles forma, texturas y materiales para controlar su apariencia, animaciones para cambiarlos en el tiempo, sonidos, etcétera. Para decir al motor qué debe pasar en cada momento, cómo reacciona la entrada del jugador u otros eventos, es necesario que además de los recursos proporcionemos la lógica de control que asocia comportamientos a los objetos del juego y establece las reglas del juego. En este diagrama tenemos una rama para el proceso de creación del juego, otra para los recursos, contenido del juego y otra para la lógica y el control, el comportamiento del juego. Muy unido al proceso están las dos posibilidades que consideramos como un motor, App BGE y Unity. Muy unido a los recursos está lo relativo a 3D y Blender como herramienta para crear modelos, darles materiales y texturas y animarlos.